Julián Cucuculía, cuál encantas más Cucuculía, qué te hace brillar Oh, Julián, eres un primor porque tengo razón Oh, muy feliz de estar por ser solo dueño tu corazón Oh, todo no lo he estado Oh, te amo, te amo infinitamente, te amo Julia, qué elegante estás. Julia, qué bonita estás. Julia, eres un primor porque tengo razón. Julia, qué bonita estás. Julia, qué bonita estás. Julia, qué bonita estás.